Cuando en 2018, exactamente en el mes de abril de 2018, vino la crisis profunda de Hidroituango, todo el mundo se preguntó si algún día iba a entrar en funcionamiento o no. No, acuérdense ustedes que Hidroituango constituye la capacidad de generación de energía para atender 18% de la energía del país, 2.400 megavatios, eso significa que esta obra es fundamental para el futuro energético del país, una energía limpia, una energía a partir de hidroeléctricas y que en ese sentido había preocupado muchísimo a propios extraños acerca de su futuro. Pues bien, tres años después empiezan a aparecer más o menos las cuentas claras. Lo primero que hay que preguntarse es qué pasó en esos tres años, pues en esos tres años se rehabilitó la casa de máquinas, acuérdense ustedes cómo hubo que inundar la casa de máquinas en todas las obras de recuperación de lo que se había deteriorado con la crisis. En segundo lugar, se montaron las dos primeras unidades de generación, cada unidad de generación tiene 300 megavatios. En tercer lugar, se hicieron y se rehabilitaron túneles de desviación. Todo eso tomó más o menos tres años y ahora empiezan las respuestas. Las primeras dos unidades de generación, que sumadas dan más o menos 600 megavatios, van a entrar en operación en el segundo semestre del año entrante. Son las dos primeras unidades, en total van a ser ocho unidades, es decir, que la cuarta parte de la generación de hidroituango entra a operar al final del año entrante. Cuando entran las otras tres cuartas partes, las otras seis unidades, entran entre 2023 y 2025, entran en operación. Eso ya da una idea de cómo pinta de aquí en adelante el cronograma de hidroituango. Pero obviamente un retraso de este estilo y una crisis de este estilo no sale gratis. También se han dado a conocer el día de hoy las cuentas finales por el momento, por lo tanto son finales entre comillas, de cuánto va a costar la obra. Originalmente presupuestada para 16,2 billones de pesos, estamos hablando ahora de 18,3 billones de pesos. Un costo adicional de un poquito más de 2 billones, 2,1 billones de pesos. Eso es el sobrecosto adicional imputable a todo el accidente que hubo, a todas las obras que hubo que hacer, a los tres años de retraso, para no contabilizar todavía el lucro cesante de los años de retraso. Queda, por supuesto, una gran pregunta. ¿Se va a cumplir ese cronograma? ¿Van a ser esos los costos finales? Yo como que más bien espero a que se den los hechos para terminar respondiéndola. Y un adicional, ¿va finalmente EPM a comprarle la participación mayoritaria que tiene en este momento la Gobernación de Antioquia y el Instituto del Desarrollo de Antioquia, el IDEA? Acuérdense ustedes que la Gobernación quiere vender para evitar futuros que se siga prolongando el litigio entre Hidroituango y EPM en calidad de constructor, porque EPM tiene esa doble condición rara de ser parte del consorcio Hidroituango, pero a la vez constructor con litigios legales entre los dos. Vamos a ver si esa operación se perfecciona, si se logra hacer esa venta, ya con números específicos sobre el costo total y sobre cuándo va a entrar a operar el proyecto.